¿Por qué este es un país que brinda oportunidades para hacer negocios y también desafíos que pueden ser aprovechados? Hemos organizado este set de preguntas de tal manera que puedan tener una hilación y al final les vamos a agradecer que puedan complementar con preguntas que ustedes sientan que pueden contribuir con el objetivo que planteo. Entonces, vamos a arrancar hablando sobre por qué arrancaron la industria, por qué escoger el sector y dónde estuvo eso que les hizo decidir arrancar. Y vamos a arrancar con las damas, con Isabel Novoa, reconocida durante los últimos años como la empresaria más grande del país, en sin número de sectores, miembro de la Alianza por el Emprendimiento e Innovación del Ecuador. Y la pregunta, Isabel, considerando que Consorcio Novis es un consorcio, un grupo de empresas que está en una diversa cantidad de sectores, ¿por qué el sector turismo? ¿Qué brinda el sector que complementa a Consorcio Novis con el resto de actividades? Bueno, antes que nada, quiero saludarlos a todos y agradecerles, por supuesto, a Arturo y a Graciana García la invitación. Uno de los valores principales en Novis es casualmente la fe con la que trabajamos para contribuir con el desarrollo del país. El turismo es una fuente de desarrollo sostenible, genera muchas fuentes de trabajo y además contribuye a erradicar la pobreza. Casualmente en la China, desde el 2011 al 2014, 10 millones de personas en estado de pobreza total, casualmente pudieron llegar a otro grado, a la media clase, por el turismo. Y ellos inclusive están pensando, del 2017 al 2020, erradicar por lo menos un 17% más de pobreza en la China, todo a través del turismo. ¿Cómo comenzó Novis a involucrarse en el turismo? Y el turismo fue casualmente, Novis se fundó en 1997 y justo vino la época de crisis del país en el 98 hasta el 2000. Y en esa época, casualmente, nosotros trabajamos para democratizar la inversión a través de la titularización. Entonces, comenzamos titularizando, o sea, vendiendo títulos para la construcción del Hotel Sheraton. Inmediatamente también adquirimos el Hotel Howard Johnson con su franquicia en Quito. Entonces, desde allí hemos desarrollado algunos hoteles y tenemos la franquicia del Sonesta y del Wynnham. Entonces, tenemos tres franquicias hoy en el país y nos sentimos, pues, contentos de poder trabajar en esta fuente de trabajo. Muchísimas gracias, Isabel. Luego regresamos con otra pregunta. Moritz, la historia de cómo arrancas tú en lo personal en la industria se remonta hace 50 años por el tema de la familia. Entonces, cuéntanos cómo decidiste, cómo arrancaste en el sector en lo personal y luego ya como empresa familiar. Ya, gracias primeramente a Sagi por la invitación hoy y compartir este panel con estos distinguidos invitados. Sí, nosotros pertenecemos a una institución o a una compañía hotelera que tiene 50 años. Ha sido la más antigua y la más importante en operación hotelera local. Es el que comenzó como Hotel Colón, muy conocido por muchos años. Cómo me involucré en el negocio hotelero fue básicamente una llamada de mi padre. Yo trabajaba en Nueva York, era trader de mercados emergentes, de deuda externa, y me llamó para hacer la construcción de lo que hoy es este hotel, el Hotel Hilton Colón. Bueno, un año antes de la apertura del hotel, tomamos la decisión como Grupo Colón, tanto el Hotel Colón de Quito como el de Guayaquil, de globalizarnos, porque era muy importante y ya veíamos que la industria hotelera tenía ya una visión global. Se venía el internet y lo importante era acceder a este gran mercado. Hicimos un research de las principales compañías que operaban en América Latina en ese momento y finalmente nos decidimos por Hilton. ¿Por qué por Hilton? Por el poder de marca. Era la compañía que tenía un impacto mucho más alto en reconocimiento por marca en ese tiempo. Durante nuestra historia con Hilton, al principio fue, yo diría, un poco complicado tratar de juntar dos culturas hoteleras. Hay una cultura local y una cultura internacional de Hilton. Poco a poco nos fuimos adaptando, años después, y logramos tener, yo creo, un manejo muy bueno. Primero, y actualmente estamos muy contentos con la marca. Yo diría, si me dicen o me preguntan cuál es la contribución más importante que tiene una marca internacional con una compañía local como la nuestra, operadora, yo diría que son básicamente cuatro. Primero, el vehículo de poder acceder a una plataforma de reservas globales, que fue lo que en un primer momento nos hizo decidir por la marca. El segundo tema es su programa de pasajeros frecuentes, Hilton Honors. Eso tiene un impacto de fidelidad dentro de sus miembros. Y de hecho, en Ecuador hemos logrado que sea el programa más importante de pasajeros frecuentes. El tercer tema tiene que ver un tema técnico sobre sistemas de revenue management. Nos ayudaron muchísimo a maximizar nuestro red park, y con mucho éxito. Fuimos los primeros que implementamos este tipo de temas en la industria ecuatoriana. Y finalmente, hay un tema que se llama Hilton University, que básicamente es una herramienta de entrenamiento de recursos humanos para el personal que tenemos aquí. Y es una de las cosas que en los últimos años han tenido mucho éxito, de crecer orgánicamente, pero no solo a través de los hoteles, sino a través de una cultura mundial de personal. O sea, que se sientan, los trabajadores aquí se sienten, que son parte de una marca importante globalmente. Antes de continuar con Juan Carlos, cuéntanos un poco de San Patricio, el proyecto que estás arrancando en Quito, el proyecto que se ha vuelto un desafío para ti en lo personal. Sí, correcto. Nosotros fuimos hoteleros que nos convertimos en promotores inmobiliarios. Generalmente es lo opuesto. Los promotores inmobiliarios se convierten en hoteleros. Iniciamos la compañía hace 20 años, creció. Nos dedicamos al desarrollo de temas inmobiliarios, de oficinas. Entonces, hemos hecho algunas empresas con Isabel aquí presente. Hemos tenido un venture. San Patricio va a ser el proyecto inmobiliario más grande de Ecuador. Es una centralidad. Es una plataforma de inversión abierta de bienes raíces. No solamente lo vamos a hacer nosotros, sino vamos a participar de ese proyecto con otros promotores. El proyecto es un proyecto turístico, enfocado al turismo. Va a ser un town center como concepción original y un hotel. En total, es una centralidad grande, más de 1.2 millones de metros cuadrados. Y está ubicado en la ciudad de Quito, entre el aeropuerto de Quito, al pie de una autopista que se llama Ruta Viva, y la ciudad de Quito. Estratégicamente, para los que conocen de bienes raíces, es la mejor locación que existe. Esperamos arrancar a fines de año, después del proceso de tramitología. Muchas gracias. Pasemos con Juan Carlos. Juan Carlos, tus inicios tienen dos causas. Las oportunidades y estas causas casuales, no tan casuales. Cuéntanos cómo arrancaste en el sector, por favor. Gracias, Andrés. Asimismo, muchísimas gracias a Sagi por la invitación a este panel y la oportunidad de poder compartir con estos empresarios, compañeros de la vida. Bueno, efectivamente, nuestra compañía NACE es una compañía que se llama BPO en el año 99. Hacia el año 2005, incursionamos en el tema inmobiliario. Nosotros lo hicimos al revés, como dice, o hicimos los deberes, como lo menciona Maurice. Nacimos como promotores inmobiliarios en el año 2005 y en el año 2010 comenzamos a buscar una oportunidad en largo plazo. No encontrábamos nada claro. Lo que sí habíamos logrado es que consolidamos un portafolio de inversionistas que creían nuestros productos, básicamente en temas inmobiliarios. Entraban, liquidábamos la inversión, duraban los proyectos 3, 4, 5 años y listo. Pero queríamos algo de largo plazo. Y por esa diocidencia o coincidencia, cada vez que digo, en mi casa decía, mi esposa le mencionaba la palabra coincidencia, me decían, no, no es coincidencia, es diocidencia. Por eso me he quedado mucho con eso y efectivamente creo en eso que es así. Un compañero de colegio me trajo, que es arquitecto, a un empresario que tenía la idea de desarrollar un hotel familiar. Tenía justo frente al Howard Johnson un terreno y quería hacer un hotel de tipo muy personal. Entonces, en aquella época el proyecto costaba más o menos 5 millones, el terreno costaba medio millón de dólares, por ahora les son números muy grandes. Y me preguntó y nos consultó para ver si nosotros le podíamos levantar 2 millones y medio de dólares en deuda y 2 millones en equity. Y le dije, sí, ok. Nos hacemos cargo, nos llevó unas cuantas diapositivas, las revisamos y lo interesante de esta historia es que después de que le conseguimos todo al señor, tanto el equity, preaprobado, perdón, el equity aprobado y la deuda preaprobada, nos dice, yo solamente le quiero hacer una consulta al señor Santos. O no es una consulta, es una imposición, ya, con esta palabra, si no me equivoco. Me dice, yo es cierto que yo pongo el terreno y que son solo 500 mil dólares, pero yo quiero tener el control del negocio. O sea, yo tengo el 51. Y le digo, es un poco complejo para mí explicarle a los socios que vamos a poner 2 millones, como 500 mil es más de 2 millones. Y me di cuenta que las cosas se iban a complicar un poquito, el señor me dijo, bueno, esas son mis condiciones, usted me llamará, al final de cuentas, pues, yo ni siquiera hice el intento de plantearles a mis socios porque la posibilidad de manejarnos por esa vía, pero me quedé con el bichito. Me quedé con el bichito y llamé a una persona muy cercana a mí, a nuestro gerente del proyecto, y le dije, como a las dos semanas, vamos a hacer un hotel. Me miró con ojos de bicho raro, me dijo, vamos a hacer un hotel, sí, vamos a hacer un hotel. Tenemos un cliente que tenía una linda propiedad. Luego se sumó uno de mis clientes de portafolio a la idea. Subimos la solicitud de qué franquicias podrían estar interesadas en invertir en Guayaquil. Nos contestaron tres franquicias, pero finalmente con quien terminamos haciendo liga desde un primer momento fue con IHG. Ellos vinieron, nos visitaron, se reunieron con varios grupos en Guayaquil. Y la noche en que se retiraba, el representante de la franquicia me llamó justo a este hotel, Morís, sé que yo recuerdo mucho, me llamó al piso ejecutivo y me dijo, mira, esto es un tema de feeling, me has caído bien y vamos a decir hacerlo con ustedes. Entonces, nunca me voy a olvidar de esas cosas extrañas que tiene la vida. De ahí para allá, pues obviamente fue un proyecto, nuestro primer proyecto tuvo una inversión de 18 millones de dólares, total, un hotel de 122 habitaciones junto al aeropuerto. Y lo manejamos bajo el esquema de portafolio cerrado. O sea, a diferencia de una titularización abierta, nosotros trabajamos con un grupo de 20, 25 inversionistas que permanentemente creen en nuestros proyectos y buscan también una diversificación. Y la hotelería es realmente una excelente opción. Finalmente, Andrés, porque fue, porque una franquicia, bueno, porque la franquicia te brinda, ya Morís mencionó mucho de eso, ¿no? Te brinda una plataforma tecnológica, la membresía de IHG Rewards, el club de IHG Rewards, tiene 80 millones de miembros a nivel global, lo cual lo hace un brazo de acción muy fuerte. Todo el know-how que hay a través de una franquicia, los estándares, los estándares de seguridad, la, en fin, un sinnúmero de cosas que uno siente que está en muy buenas manos cuando está con una franquicia muy cerca. Y para terminar, en el caso nuestro, y creo que va a ser el denominador común, las franquicias solas generan su FIS. Porque a través del volumen de ventas, que es nuestro caso, ellos nos generan un volumen de ventas que está por encima de los royalties que nosotros pagamos. Así que espero que no esté aquí nadie la franquicia, porque después nos van a querer agotar alguna cuenta, pero es esa la realidad. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora la historia y la visión internacional. Llegar a 10 hoteles, casi 10 hoteles, no es fácil, pero hay que arrancar con la primera decisión. Germán, ¿cuál fue esa decisión en Sweet Ambassador de cambiar de un tema de condominios a un tema de hotel? Cuéntanos cómo arrancaste. Bueno, es una historia bastante larga. Voy a tratar de resumirla. Nuestro negocio principal en Panamá es la construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios, condominios, oficinas, etc. En 1986, habíamos comprado un terreno en la ciudad de Panamá muy céntrico con la idea de construir un condominio. Pero en el camino tomamos la decisión de que no íbamos a hacer el condominio, íbamos a hacer un hotel de suites y construimos suites ambasadoras. Un hotel pequeño, pero todo suites. En esos momentos en Panamá estábamos teniendo un gobierno militar. Hubo unas situaciones bastante difíciles. Algunos de ustedes recordarán los tiempos de Noriega, todo esto. Sin embargo, este pequeño hotel fue muy exitoso porque se convirtió en el centro de prácticamente la prensa internacional que visitaba Panamá para ver qué estaba ocurriendo. Pasó el periodo, el gobierno militar vino en el año 89, 90, el gobierno democrático y ya se nos había pegado ese viejito, ese gusanito, ese interés en el tema del turismo. Siempre hemos considerado que el turismo, la hotelería, es la industria sin chimeneas. Es una industria que te trae divisas al país, genera empleo, genera consumo de productos, ayuda, se reparte por todo el país porque hay que consumir productos, agrícolas, de todo tipo. Y nos gustó la idea de continuar con esta industria. En el año 92, 93, se nos presentó la oportunidad de comprar un terreno frente a la bahía, un terreno muy conocido, histórico. La propia compra de ese terreno es una historia muy bonita. Pero bueno, finalmente compramos el terreno y en ese terreno decidimos construir dos torres de condominios de 50 pisos. En Panamá no se había construido nada semejante por muchos años, sin embargo, quisimos irnos a lo más alto que podíamos. Y nos quedaba una franja de terreno que decidimos que iba a ser un hotel. En ese momento pensamos en un hotel chico, no más de 100 habitaciones. Pero me dije, mira, yo no conozco mucho de hotelería, realmente hemos tenido Switch Ambassador, pero este es un pequeño hotel. Aquí estamos entrando en unas ligas mayores. Necesito ayuda. Y a través de lo que le llaman el Service Corps o Ejecutivos Retirados, no sé si eso lo tienen aquí en Ecuador, este es un grupo que tiene personas que se han jubilado de diferentes actividades y ofrecen sus servicios. A través de ellos, conseguía un asesor, el señor Martin Seibold, que justamente se había jubilado de Intercontinental. Y hicimos muy buena química. Y pues comenzamos a discutir el tema del hotel y qué hacer. Y allí él me convenció de la importancia de tener una marca, de ser un brand. Y por supuesto, pues muy rápidamente conectamos con Intercontinental. Y después de eso, pues, iniciamos la construcción de lo que hoy en día es el Intercontinental Miramar, que fue nuestro hotel ya con una marca. Se abrimos en el año 96. Estamos justamente cumpliendo 20 años y estamos en un proceso, en este momento, de plena renovación del hotel. Posterior a eso, vinieron otras oportunidades. Ya comenzamos como a tomarle un poco más el gusto al tema. Posteriormente vino un Crown Plaza. Después vino otro Intercontinental en la playa. e hicimos un hotel que no está, no tiene marca. Se llama Gamboa, Rain Forest Resort. Es un hotel ecológico que está junto al canal. Posteriormente construimos un Holiday Inn. Después vino un Le Meridian. Después vino otro Westin. y posteriormente otro Westin. Y últimamente, el último que abrimos es un Crown Plaza en el aeropuerto. Y en este momento tenemos un Marriott que estamos construyendo en un área nueva de desarrollo comercial y residencial que se llama Costa del Este. Allí ya tenemos un Westin también. Entonces estamos haciendo nuestra propia competencia. Pero pensamos que teníamos que de alguna manera defender el mercado. Y precisamente es el hotel con la mejor tarifa y la mejor ocupación que hay en la ciudad de Panamá. Eso nos va a llevar a 10 hoteles manejamos todos son franquicias. Hemos formado un grupo profesional de gerentes y ejecutivos que manejan toda la parte de los hoteles con una lavandería centralizada. Y también alrededor del negocio de los hoteles hemos establecido el negocio de turismo receptivo bajo una compañía que se llama Gamboa Tours que pues hace todos los servicios de transporte, recibo, tenemos otra compañía que se llama Panamazing que es para hacer eventos de todo tipo y una serie de otras actividades también tenemos una tarjeta propia Royal Card que es una tarjeta de afiliación para mantener nuestra clientela local sobre todo. De manera pues que a través de estos 20 años que hemos estado en la hotelería de lleno hemos ido creando este grupo hoy en día tenemos casi 2.500 habitaciones lo cual pues en estos momentos en Panamá tenemos una sobre oferta de hoteles es un reto de manejar todas las las diferentes marcas sin embargo pues este es un negocio de largo plazo yo siempre recuerdo y con mi esposa recordamos en una ocasión fuimos a Monterrey, México y en el Intercontinental de Monterrey hay una placa muy muy bien ubicada en la recepción donde los hijos le dan gracias a sus padres por haber creado esos hoteles y yo le digo y yo espero que algún día también nos van a hacer una placa ¿no? De manera pues esa ha sido la historia en corto de estos emprendimientos Muchas gracias Germán Antes de seguir y resumiendo vemos un tema de oportunidades para arrancar vemos un tema de causas fortuitas vemos un tema de decisiones personales y en todos los casos vemos un tema de capital humano que necesita ser capacitado capital humano que es importante para que esto funcione y otros desafíos que ahora sí vamos a entrar con la segunda ronda de preguntas y arranquemos nuevamente con Isabel desafíos desafíos en la industria ecuatoriana desafíos de capacitación desafíos de conectividad desafíos de destinos que sean diferenciados ¿cuáles son los desafíos que Isabel no va a considerar tenemos que superar juntos como industria? Sí me gustó Andrés que usaste la palabra desafío porque para mí los obstáculos no existen existen los desafíos que siempre son superables creo firmemente que aunando esfuerzos uno puede superar cualquier desafío como tú dices y en este caso en lo que se trata del turismo creo que debemos de aunar esfuerzos entre lo público y lo privado y si es posible las universidades también para lograr una buena capacitación en lo público yo diría que el mercadeo es muy importante pero para eso también hay que tratar de buscar que cada lugar se identifique con algo personalizado por decir Cuenca es muy diferente por supuesto a Guayaquil Quito es muy diferente también a Guayaquil pero tenemos otras ciudades como Ambato como Loja el Oriente todo tiene que estar muy personalizado y aunando esfuerzos se puede hacer eso casualmente ese marketing que ha hecho el país en All You Need is Ecuador es muy bueno porque había gente que no conocía realmente de Ecuador y hoy en día si están buscando inclusive visitarnos y al mismo tiempo hay muchos también que están pensando en vivir aquí es por eso que por ejemplo como Nobis nos hemos planteado un desafío de crear una ciudad dentro de la ciudad en Gabao que quiere que está cerca del mar va a estar a 15 minutos del nuevo puerto de Pozorja y va a estar pues cerquita del aeropuerto porque hay mucha gente que quiere venir a vivir acá pero ¿qué pasa? tenemos que darle seguridad jurídica inclusive a los inversionistas extranjeros también tenemos a los bancos por supuesto internacionalmente para buscar financiamientos tenemos que buscar la seguridad ciudadana y en eso no es un esfuerzo solamente de un gobierno es un esfuerzo de cada uno de nosotros por luchar para que buscar desde nuestro punto de vista buscar qué podemos nosotros hacer para contribuir para que mejore la seguridad ciudadana también es un esfuerzo también de mercadeo para que los turistas cuando regresan vienen al Ecuador se sientan que están muy bien recibidos siempre con una sonrisa que la gente está muy dispuesto a ayudarlos y apoyarlos en lo que ellos necesitan tenemos un lindo país entonces tenemos que sacarle ventaja a ese país tenemos me encanta la dolarización pero si tenemos una moneda muy fuerte que nos vuelve un poco costosa entonces tenemos que trabajar en conjunto para buscar inclusive también que hayan menos trabas burocráticas y todo para poder desarrollar mejor lo que queremos desarrollar de hoteles y todo entonces la frecuencia de vuelos para mí es importantísimo también definitivamente si ya tenemos ciudades en un momento dado que estén identificadas y si no hoy en día hemos hecho muy bien en lo que se refiere a carreteros pero nos falta la frecuencia de vuelos y abaratar un poco las tarifas que tenemos en los vuelos no solamente nacionales sino internacionales para fomentar el turismo interno y externo entonces necesitamos trabajar también en ese sentido el gobierno podría un momento dado hablar con las aerolíneas para ver si a lo mejor pueden trabajar no Gracias por ver el video.